Hola, los saluda su amigo Chuyel Aprendiz. Acompáñame a hacer un bonito arreglo floral utilizando material reciclado, botella y taparroscas. Vamos a utilizar nuestra botella, puede ser de cualquier color o cualquier tamaño. Únicamente le vamos a pegar las taparroscas. También las taparroscas pueden ser de soda, de leche, de las que tengas. ¡Gracias! Las otras taparroscas se las puedes poner alineadas de esta forma o de esta forma, que vayan entre una y otra, como te agrade. ¡Gracias! 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 Esta parte como se reduce, ya no va a llevar las mismas que lleva alrededor. Lo que hago es ir colocándolas más o menos, para ver qué tanto llevan de espacio. Si van a estar un poco más separadas, para que pueda yo cubrir esta parte. ¡Gracias! Olf de eso, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Patricio, ya terminaste los circulitos que le vamos a poner Sí, los estoy echando en un trastecito de mi abuelita Bueno, aquí está nuestra botella terminada Patricio nos va a traer los círculos de colores Aquí están los círculos que hizo Patricio Son circulitos de material foamy diamantado Patricio nos va a traer los círculos de colores Patricio nos vamos a verse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.